Los hechos acontecidos recientemente en Colombia, a mejor decir, la revolución de la ruana, evidenciaron, de manera puntual, las fracturas de un gobierno que se suponía compacto bajo la unidad nacional, así como también se develaron, sin rubor alguno, protagonismos caducos y oportunistas. Y por último, se constató la falta de unidad y sintonía entre las diversas organizaciones, además de la poca representación de los gremios con los sectores agrícolas afectados. Por su parte, los de ruana, valga decir, los sin voz de siempre, lograron despertar de lo que parecía un profundo sueño a un país entero y que con mayor proeza, superando a sus dirigentes y representantes actuales, obligaron a la institucionalidad a escuchar sus justos reclamos, evidenciando, como saldo principal ante millones de personas, la existencia de una realidad campesina, un sujeto social, económico y político, que valga la redundancia, se llama campesino. Es así como el panorama deja con los pantalones abajo a más de uno, así como un gobierno con un futuro incierto, pero sobre todo, un reto descomunal a las organizaciones sociales que siguen trabajando en deshacir esa deuda histórica que tiene la sociedad con el campo humilde. Con tres años de gobierno y aún no de terminar su mandato, Juan Manuel Santos está asediado por críticas tanto de sectores de izquierda como de la misma derecha. Mientras tanto, sus políticas continúan un proyecto de inserción en la economía mundial, con pilares en la protección a la inversión extranjera directa y el extractivismo. Medidas que vislumbran el abandono del campo, la dependencia a la inversión extranjera directa y los tratados de libre comercio, así como el sostenimiento y defensa institucional y paramilitar del latifundio, destrucción del fomento económico, ausencia de control fronterizo y reducción de los aranceles que incentivan la importación de mercancías agrícolas. Sin embargo, no son las meras condiciones económicas las que han hecho posible esta rebelión de las ruanas. La pérdida de la credibilidad en la acción del Estado y en las élites, además de la superación de la defensiva que ha llevado a los movimientos sociales a postración por años. Tal vez, esto último sea un resultado que haya que abonarle a este gobierno, más allá de sus pretensiones y de su lógica. De plano, en Colombia ocurrió un sacudón nocivo para el gobierno y cuestionante para el poder. Vista la movilización del paro en su extensión y característica de choque y tropel, queda una decisión. Dar curso a una amplia agenda de diálogo por la unidad social y política del país, que con miras a febrero próximo corrija y dé continuidad a las búsquedas locales con sentido nacional y alce consenso en una plataforma de seguimiento con rigor a las promesas del gobierno, o el Ejecutivo cumple antes de febrero o tropezará con una nueva o segunda irrupción y su espiral de otro futuro. Hoy en día, dadas las circunstancias, todo el mundo está hablando de la cuestión agraria, de la crisis agropecuaria, de la crisis del sector rural en general y también curiosamente están de acuerdo hasta los tecnócratas que esa crisis tiene que ver con el modelo económico adoptado desde el de la apertura de Gaviria hasta los tratados de libre comercio. Digamos, una de las causas que detonó, digamos, la explosión social del pasado 19 de agosto y que se prolonga hasta nuestros días, tiene que ver con la deuda histórica del Estado colombiano, de sus gobiernos, que han abandonado el campo, que han girado alrededor de una política que profundiza la crisis social del campo. El modelo económico, el modelo de desarrollo, hoy está siendo cuestionado y está siendo cuestionado en su propia dinámica, en su propio accionar, por quienes están siendo afectados de manera directa, porque no se reconocen y no los reconoce este modelo económico. En Colombia, a diferencia de otros países, pero de una forma muy aguda aquí, la tierra sigue siendo fuente de poder político. Pero es porque hay unos poderes que fundamentan en la tierra su capacidad de presencia en el Estado y en la negociación de lo público, que precisamente ha evitado que se democratice la propiedad y que pueda haber realmente una democracia real, ¿no es cierto?, donde todos los actores se organizan y tienen poderes políticos, obviamente con diferencia, pero los tienen, pero es que aquí no, el campesinado no tiene poder político. Por eso nosotros decimos, mire, si se quiere cambiar el orden social rural, que es lo que ha mantenido esa situación de atraso, de poco presencia del Estado, de poco desarrollo del Estado, hay que empezar a modificar de alguna manera esas estructuras de poder que están fundamentadas en la tierra. De hecho, para poder tener desarrollo campesino, hay que recoger los relatos de los campesinos, las tradiciones campesinas, las formas hondas de su espiritualidad, la manera como los campesinos hacen su hábitat, quieren el territorio donde están, la historia de sus víctimas, que es parte del acumulado cultural de la gente en un territorio, y todo eso forma una totalidad de una manera propia. Con todo eso, es posible constituir en el diálogo con los pobladores y con los pobladores campesinos una idea clara de la vida querida, la vida querida por los campesinos en un territorio. ¿Cuál es la vida que nosotros queremos vivir? ¿De cómo queremos hacer el hábitat? ¿De cómo queremos nosotros manejar nuestras montañas y nuestros ríos? ¿De cuáles son las selvas que queremos que se protejan y se queden siempre como bosques naturales para la protección de nuestro medio ambiente? ¿De cuáles son los humedales que no queremos que nadie toque? ¿De qué se protegemos? Existen, no existen campesinos, no existen individualidades. No existen pobladores campesinos. Los campesinos tienen comunidades, comunidades con su territorio, con poblados, con relaciones, con formas de representación, con tradiciones. El 75% de la población según el DANE vive en las áreas urbanas y las áreas urbanas no tienen ninguna preocupación por lo rural. El cambio en el sector rural no se va a dar por el poder político que puedan ganar los habitantes rurales porque son los menos, digamos, de los habitantes colombianos. Eso va a cambiar el día que los habitantes rurales tomen conciencia de la importancia que tiene rural para ellos, que vean que ahí están las fuentes de seguridad alimentaria, que ahí se produce el agua, que ahí se puede controlar adecuadamente el medio ambiente, que allí hay pobladores que pueden hacer intercambios muy importantes con los urbanos, etc. Entonces hay que despertar las conciencias de la ciudadanía urbana sobre la necesidad de que le hagan también una apuesta a lo rural y que obliguen y demanden al Estado la necesidad de esos cambios. 24 días de haberse iniciado el paro nacional agrario, campesinas y campesinos de todo el país y organizaciones se dieron cita en la Cumbre Nacional Agraria Campesina y Popular. En respuesta al Pacto Nacional Agrario convocado por el Gobierno Nacional, que según ratifican las distintas organizaciones, además de ser excluidas, siguen ahondando en el mismo modelo que ha provocado la afectación de los sectores productivos del país, por lo que no garantizan los derechos económicos, sociales y culturales al conjunto de la población. La cumbre, por su parte, es un punto de partida para la consolidación de procesos unitarios en torno a la construcción de un programa agrario popular para la paz. El paro nos ha llevado, como ya lo decían los compañeros, a forjar, a avanzar en la coordinación y en la construcción de escenarios de unidad, tanto del sector agrario como de las organizaciones sociales y populares. Estamos avanzando en la construcción, en el desarrollo de una gran cumbre nacional agraria y popular, que ésta nos sirva como escenario también de análisis, de discusión y elaboración de plan, de un plan de acción a seguir. Hoy podemos decir que los diferentes sectores sociales del país, sectores campesinos, indígenas, afro, otros sectores que se han afectado por estas políticas, hemos podido confluir en una unidad de criterios respetando nuestras diferencias. Yo creo que hoy los resultados del paro nacional agrario nos muestran que tenemos que estar cada día más unidos y luchar por el respeto a la madre tierra, al territorio y por ese sentir como sectores del campo. Sin embargo, no todos los sectores agrícolas acudieron a esta cumbre. Las llamadas dignidades agrícolas campesinas, quienes comparten la misma realidad campesina, proyectan una visión diferente a la problemática del campo, y por ende, soluciones más de ajuste a las medidas económicas actuales. Podríamos decir que asumen un discurso más progresista para el campo. Y mientras se disputan liderazgos del paro agrario nacional, que entre otras cosas estuvo marcado por la espontaneidad, y se continúa en deslegitimar el actual gobierno asumiéndolo como único responsable, se alza, simultáneamente, una ola que pide retomar el rumbo del país. Por su parte, los campesinos de las diversas regiones del país demostraron que así, como ellos lograron poner en alto una misma voz, del mismo modo se puede hacer un diálogo por la unidad social y política del país, con miras a una reforma agraria para el campo humilde. Entonces uno diría que, digamos, en este nuevo contexto de unas organizaciones que vienen de un proceso histórico muy complejo, que están desarticuladas y debilitadas, tienen que empezar a conformar nuevamente una propuesta. Yo no diría que una ideología, sino una propuesta sensata. Yo veo que el campesinado tiene un potencial muy grande de organización social y de movilización, pero tiene que capacitarse para ello. No es que no estén capacitados, muchos de ellos están capacitados, pero tienen que hacer renovación de líderes y de cuadros. Hay que diversificar eso con otras organizaciones diferentes, que piensen de otra manera y que hagan diálogo y que muevan ideas. Pero si se mantienen ahí y pensar que son esas solamente las que hay que fortalecer y organizar, pues estamos desperdiciando un potencial muy grande que hay de gente en el campo y sobre todo de su capacidad de articularse con actores urbanos. El movimiento social enfrenta un desafío y un reto que es muy simple, pero no por simple es fácil de resolver y sobrepasar. Y es que la mayoría de los movimientos sociales siguen siendo en plural, es decir, movimientos. Y la mayoría están afincados en reivindicaciones muy concretas e inmediatas. La única forma de avanzar en la solución de los problemas, incluso inmediatos, y de avanzar en una perspectiva transformadora, es plantearse el problema que todo el mundo conoce como el problema del modelo económico. Es decir, tiene que plantearse su reivindicación económica en términos de reivindicación política, porque se trata de cambiar una política económica, una política social, una política en general de país. Y por lo tanto, tendría que confluir los movimientos en plural, los movimientos diversos, en un solo movimiento popular que se plantee, como ahora se dice, un pliego único, pero un pliego político de transformación del modelo, por lo menos en sus elementos y en sus rasgos básicos. Para quienes deseen profundizar el tema del agro en Colombia, pueden acceder a nuestro portal www.desdeabajo.info y consultar, entre otros materiales, la edición virtual 195 del Periódico Desde Abajo, la cual centra el análisis en el tema agrario. O también pueden conseguir el periódico impreso, que se encuentra en circulación a nivel nacional. www.desdeabajo.info Allá viene el diablo Allá viene el diablo Déjalo venir Déjalo venir Kedi no me coge Kedi no me coge Meo para mí Allá viene el diablo 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 Gracias.